buenos días cómo están todos pues aquí estoy nuevamente con ustedes y hoy les hablaré de la casa de Gucci hay dos perfumes que sacó Gucci que trataré de poner aquí en la otra foto y les voy a decir que este me gustó bastante este es Gucci flora así es como se ve su paquete lo voy a abrir para que no dé tanto ese brillo del plástico que tiene pero sí te voy a decir que me gustó es floral y tiene un toquecito dulce esto está bastante apretado y así es como se ve esta caja me encantan los colores me encanta todo su diseño se me hace bastante bonito y como puedes ver es así como se ve este perfume que me parece muy bonito el color me encanta me encanta este color me a mí me fascina este este es una botella chiquita es desde 1.6 onzas y deja que te platico este perfume es nuevo yo lo percibí sus olores cada vez que voy a saffora y te voy a decir que este tiene algo de mandarina algo de bergamota que es lo que lo hace fresco tiene como una pimienta negra un jazmín tiene magnolias magnolias es lo que percibo bastante hay algo algo de rosa quizás algo amaderado pero es un perfume bastante bonito no sé cuánto te vaya a durar en la piel pero si te voy a decir que se me hace muy bonito y muy 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 agradable a mí la verdad me gusta mucho esto yo voy a decir que para el verano para la primavera este sería perfecto pero sobre todo voy a decir que esa magnolia es lo que yo percibo más claro que necesito jugar un poco más la vez que fui hasta fuera simplemente me lo rocié si voy a decir que me duró unas 10 horas fácilmente pero te voy a decir tengo que jugar un poco más con él para poder decir cómo me siento como proyecta que piensa la gente alrededor mío al respecto de este perfume pero si te voy a decir que yo estoy fascinada completamente esa más fresco eso floral eso lo hace sentir muy bonito y tiene un toquecito pero muy muy al fondo creo que más puedo percibir como algo de jaboncito algo muy limpio muy bonito más que lo dulce pero si te voy a decir que es muy bonito a mí la verdad me gusta compré una botella no muy grande por el hecho de que dije en caso de que no me guste luego termino teniendo bastantes perfumes en mi colección así es que un perfume más nuevo en mi colección de la cual estoy muy feliz y espero que ustedes les haya gustado el review de este perfume gucci flora que es hermosísimo y que la verdad como les digo para el verano y para tiempo de primavera este va a ser perfecto pues como siempre les digo muchas gracias por estar aquí conmigo muchas gracias por todo el apoyo y sobre todo por esos deditos arriba muchas gracias y nos veremos aquí la próxima semana con cariño y con amor siempre claves